Ahora vamos a tejer al burrito. Con los materiales que yo ya les indiqué en un principio. Tomen en cuenta que el cuerpo del burro va a ser el mismo que hicimos para el buey. Todo el procedimiento exactamente solo del cuerpo, no de la cabecita. En la cabecita si hay algo de diferencia. Entonces van a ser igualito tal como les indiqué. Si, aquí ya está listo para poner su cabecita. Y con el hilo blanco vamos a hacer su hocico. Hacemos un aro mágico, pasamos y subimos una cadenita. Suelto y vamos a tejer 6 medios puntos. Ahora voy a cerrar jalando este hilito. Y vamos a colocar una marquita para no perdernos. A pesar de que son pocas vueltas, pero de todas maneras. Esta segunda vuelta, como siempre o como casi siempre, en los círculos va a tener punto y aumento. Es decir, que si en la primera vuelta yo tejí 6 medios puntos, acá vamos a tener 12. Ahora, en esta tercera vuelta vamos a alternar en un espacio medio punto y en el siguiente punto con aumento. Medio punto y luego punto con aumento. Medio punto y luego punto con aumento. Y una vez terminada esta vuelta, vamos a tejer 2 vueltas más de medio punto, pero sin aumento. Es decir, punto sobre punto. Una vez tejidas 2 vueltas sin aumento, he puesto mi marquita dividiendo en la mitad. En cada lado hay 9 puntos. Ahora, voy a retirar mi marquita y ahí empiezo. Paso y subo con una cadenita y en el siguiente espacio vamos a tejer punto con aumento. Paso y subo con aumento. Luego tejo un punto. Y luego punto con aumento. Paso y subo con aumento. Luego viene un punto y luego punto y aumento. Así, un punto y luego punto y aumento. Paso y subo con aumento. Paso y subo con aumento. punto ya sin aumento una vez que termino la vuelta voy a tejer cuatro vueltas más de medio punto sin aumento es decir punto sobre punto bien amigas ya he tejido las cuatro vueltas siguientes a la vuelta con aumentos tomen en cuenta que los ojitos y la nariz van en la parte donde hicimos los aumentos sí porque es la parte altita esto tiene que quedar más planito entonces calculando el centro de la carita me he saltado tres puntos para poner el otro ojito y ahora a diferencia en el buey yo he calculado de este lado así a esta altura para poner sus orificios de la naricita entonces pincho por acá y me voy a ir a la altura del ojito pero de este lado no del lado de acá así porque los caballos y los burritos siempre tienen la nariz un poco más separada los huequitos entonces me voy por acá así paso la aguja y voy a dar 10 vueltas con el hilo alrededor de la aguja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 paso con mucho cuidado de que no se enrede así ahí así y luego paso la aguja hacia adentro para rematar el hilo así como mucho cuidado así la aguja hacia adentro Ahí está, miren qué guapo. Ahora voy a poner mi marquita porque empiezo con las disminuciones. Vamos a tomar la costilla de un punto y del que viene, paso el hilo y tejo. Aquí voy a hacer disminución cada cuatro puntos, entonces tejo 1, 2, 3, 4 y luego costilla, costilla, tejo y cierro mi punto. Ahora, 1, 2, 3, 4 y luego tomo costilla, costilla del siguiente punto, paso el hilo y tejo mi medio punto, así. 4 puntos y luego disminución, costilla, costilla, paso y tejo mi medio punto. Ahora, en esta vuelta vamos a alternar con 3 puntos seguidos y una disminución. Vamos, costilla, costilla, paso el hilo y tejo mi punto, luego 3 puntos seguidos y disminución. Costilla, otra costilla, paso y tejo el punto. Ahí están 3 puntos seguidos y ahora nos toca una disminución. Costilla, costilla del siguiente punto, paso y tejo mi medio punto. costilla, ahora 3 puntos seguidos. Coloco el relleno. Lo ideal es colocar el relleno con una pinza para cejas, es más fácil para empujar, pero por el momento no tengo a la mano y ya lo voy a conseguir desde luego. Es una ayuda. Yo por el momento lo hago así. Ya que me haga experta en amigurumis, tengo que ir teniendo las herramientas necesarias. Ahora, voy a alternar tejiendo 2 puntos seguidos y una disminución y luego voy cerrando, voy cerrando hasta que ya no tengamos espacio, como hicimos en el buey. Bien amigas, me he quedado en la vuelta donde alterno 1 y 1 disminución. Este orificio no le voy a cerrar, necesito que quede así para unir a su cuerpo. Ahora, en el cuerpo, al igual que hicimos con el buey, la parte donde yo inicio el tejido es la que va a dar a su colita. Y la parte donde hice reducciones para cerrar es la que va a dar al cuello. Entonces, aquí más o menos yo le voy a poner en una posición que esté medio levantada la cabecita, ahí. Y aunque ahorita parezca un dinosaurio, ya le vamos a dar forma para que quede como un burrito. Entonces, ustedes pueden colocarle alfileres de los que tienen cabecita, desde luego, para que no se les pierda, para fijar. Yo por el momento voy a trabajar a presión, así, tratando de hacerlo más precisa. Y voy a ir cosiendo alrededor del cuello, que sería la última vuelta y en esta parte. Así. Siempre ustedes tienen que ir dándole la forma. Porque, ahora, vamos a cortar el cinta para que el trabajo quede bien. Ahí. Así. Y ya está. Va a quedar un burrito muy guapo. Ahí... Miren qué bonito que va quedando. Y aquí vamos a hacer el remate. Gracias por ver el video. Ahí está el burrito sabanero. Ahora vamos a poner sus orejitas. Está ya la una orejita, ahora vamos a hacer la otra y es súper facilito y vamos a terminar muy rápido. Hago minuto de inicio y voy a tejer 4 cadenitas. Subo con una cadenita y tejo hacia atrás medio punto. En la primera cadenita vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y termino de tejer el resto de puntos. Ahora doy vuelta al tejido y voy a tejer medio punto. Así. Y ahora llego a la mitad entre los 4 puntos para tejer 2 medios puntos en el mismo espacio. Y luego termino de tejer el resto de puntos. Ahora vamos a recortar y listo. Con la ayuda de mi aguja lanera. Me voy a ir por aquí. Así. Y a la altura de los ojitos. Así. Y saltándome una y dos vueltas, ahí voy a pegar la orejita. Así. Ahí. Me voy por aquí. Así. Y para que la orejita esté así paradita, voy a pasarme por aquí detrás de la oreja. Y paso al medio. Así. Ahí. Y paso al medio. Y le doy la puntada por el centro. Ahí. Para que quede fija y luego vamos a rematar en la parte de atrás. Hecho el remate detrás de la orejita, solo voy a pasar el hilo para perderlo. Por aquí. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer su colita, que igual es super facilita, ya vieron ustedes, igual que hice con el buey, ya no tiene cara de dinosaurio, ahora sí aparece burrito, solo tienen que acomodar sus orejas, así que queden en puntita, así como tienen los burritos, ahí está bien guapo, ahora voy a tejer por acá, 10 cadenas, dejando un poco de colita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora me voy a ir por aquí en la segunda vuelta, pero lo voy a hacer con un crochet finito para no dañar, paso el hilo y voy a tejer sobre cada cadena punto deslizado, así, punto deslizado sobre cada cadena, es un cordón lo que estamos tejiendo. Una vez puesta cadenita sobre cadenita, recorto el hilo y cierro, y aquí voy a hacer un nudo. puesta cadenita, recorto el hilo y cierro, y ahora voy a tejer sobre cada cadenita, recorto Puedo tejer sobre cadenita sobre cadenita, recortar el hilo que está en la misma parte, y ya tengo que hacer un buey. Hace bien, ya tengo que hacer un buey, y ya tengo que hacer un buey, y ya tengo que hacer un Está listo el burrito, ahora yo le he tejido una mantilla, he montado 20 cadenitas y están 8 vueltas de color verde luego he puesto un borde con color habano pero en cada esquina he puesto 2 medios puntos es decir punto y aumento para que quede así bonito y redondeado no le voy a coser a la mantilla, le voy a pegar así ahí voy a dejar esta parte sin pegar y solo pego el resto ahí más o menos dejando unos 2 centímetros con cuidado de no manchar vamos a pegar y mientras se seca voy a preparar hilo para tejerle el bozal que va en su hocico ahora vamos a ponerle el arnés, yo he tejido 24 cadenitas, he cerrado con punto deslizado y a partir de ahí tejí 12 cadenitas más ahora he contado la mitad es decir 12 cadenitas para poder cerrar aquí ahí pero antes vamos a colocarle para que no sea difícil luego cerrar voy a tomar en cuenta la mitad vamos a ponerle el arnés entonces colocamos en su hocico y vamos a dar vuelta detrás de sus orejas y no vayan a pinchar la carita solamente la cadena y vamos a hacer un pequeño remate y vamos a hacer un pequeño remate listo perdemos el hilo por la cadenita mismo así y eso es todo y aquí está miren qué bonito cómo quedó con esto hemos concluido la colección del nacimiento si ustedes tienen una propuesta para mejorar la idea bien pueda miren qué lindos mi burrito sabanero hay camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén qué les ha parecido estos animalitos ya vieron que son muy fáciles corran hagan los suyos para que completen la colección déjenme en los comentarios qué más quisieran tejer para estos pocos días que nos quedan todavía puede salir por ahí alguna linda idea para la temporada gracias por seguirse suscribiendo a mi canal activando la campanita para que sean notificadas de mis vídeos yo no les canso más porque voy a seguir trabajando en unas cositas que me falta por compartir ya nos vemos bye bye ¡Gracias!